Música Estaba muy frío, ya la mano no la siente Estaba muy largo Los paisajes son brutales y eso nos ayuda a mantenerse. Terminamos de subir el puerto más largo de los dos. Ni sé cuánto nos demoramos. Duele mucho. Les contamos a todos que finalmente hemos llegado a dónde. A la última montaña ya. ¿Qué nos falta? No, nada, 50 kilómetros. No, nada, 50 kilómetros.